¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. Y en esta oportunidad vamos a hacerle un análisis y una reacción, no es una reacción más que un análisis, a una gran tiba chilena. Ella es... ¡Midia Mernández! ¡Bravo! ¡Una barbaridad! ¡Una barbaridad! Hace años que no sabía nada de ella. ¿Por qué vos ya no pidiste que en Argentina pasan cosas? Pasan muchas cosas, entonces bueno, hay gente que viene, porque viene porque tiene un éxito arrollador, pero después vos viste... ¿Para qué vamos a hablar de ese tema? Acá no dejan entrar a nadie con talento. Te la digo, te la mandé a decir, viste... Te la mandé a guardar, mejor dicho. No dejan entrar a nadie con talento. Mirá, Hernández es una diva, una genia de la música chilena. Y la verdad que, bueno... Conductora, conductora de cosas, de televisión, de bueno... Y está conduciendo acá el Festival de Viña, parece. Porque este segmento lo tomamos de un Festival de Viña, donde va a ser, si no, una barbaridad, un lujo, para mí hacer estas reacciones con esta calidad, ¿no? De músicos, de intérpretes, de despliegue escénico. Un gustazo. La canción no es una canción completa. ¡No! No es una canción completa. Travigo, casi me hago. El hombre que yo amo se llama... Ah, acá le ha cantado otra cantante. Es muy conocida, no recuerdo el seudónimo. Pero bueno. El hombre que yo amo. Vamos a ver, es un pedacito, porque está fuera de programa esto. O sea, la gente lo pidió y los maestros lo hicieron. La verdad que los maestros... No los maestros ascendidos. Los maestros músicos, ¿no? Que están ahí en el festival. Así que, bueno, me voy a preparar. Ustedes ya saben que yo tengo 6 segundos nada más para mostrar partes de una canción. ¿Me exceden esos 6 segundos? Me pueden hasta echar de YouTube por derechos de autor. ¿Tengo muchos problemas? Sí, tengo muchos problemas con litigios con YouTube y con los... No con YouTube en sí, sino con la ley esta que hicieron de los derechos de autor, donde, bueno, pasan cosas, pasan cosas. Uno que es creador de contenido no puede tener derechos sobre su material. Pero bueno, una cosa ilógica, que ya la hablaremos con tiempo. ¿Estoy trabado? Sí, estoy trabado. Me levanté con la lengua. Ya basta de estupideces. ¿Me faltó decir algo? Sí, me faltó. ¡Suscríbanse a este canal! ¿Cómo no te vas a suscribir a este canal? ¡Por Dios, santo cielo! Suscríbete a este canal. Ponle me gusta a los videos. Bueno, comentame, decime excusas en los comentarios. Y bueno, y los espero a todos. ¿Cómo que no? Así que, bueno, hagamos esta reacción que estoy apuradísima porque hace años, mirá lo que te digo, años que no escucho a Miriam. No sé cómo estará cantando ahora, yo no sé nada, no sé. Así que, bueno, veamos juntos. Me voy a poner derecho porque, viste, parezco un cascarudo. Por favor, parezco un escarabajo de Egipto. ¡Ay, Dios! Bueno, arranquemos con esta versión del hombre que yo amo, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para nuestra gran diva! ¡Nuestra gran artista! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Una genia! ¡Un orgullo para nosotros! ¡Bellísima! Antes que de cosas bellísimas, no me hacía falta cortar acá, pero bueno, te lo corto igual porque la acostumbre. ¡Bellísima! ¡Darla a triunfar en toda América! Definitivamente una gran figura. La verdad que no estaba planificado. Y yo te pido las disculpas del caso. Gracias, maestro, por acompañarnos. Muchas gracias, maestro. El tono fue perfecto. Y ahora sí, vamos a la presentación. ¡Vamos! ¡Otra! Siempre está un caballero él. No sé cómo se llama. ¿Ustedes saben que yo vivo adentro enfermo? No me acuerdo, no sé nada. Encima estoy acá en el medio del campo y no me entero de nada. Lo único que hay acá es gallina, vaca, cosas, animales. ¡Espera, espera! ¡Horacio! ¿Quién es Horacio? Me va a ir a decir cosas, pero no me oigo nada. Cortemos. Cortemos. La calidad de los músicos. Horacio debe ser el director musical. Una verdad. La calidad de sonido, que para qué te voy a contar. Yo creo que lo estoy escuchando acá con estos, que son bárbaros. ¡Es que me da vergüenza! ¡No te caes, mira! Te iba a decir una cosa terrible. Mira, Miriam. ¿Perdona? ¡Click! No te la digo, porque vamos todos presos. Es linda, es hermosa. Bellísimo. ¿Cómo arranca acá? ¿Cómo arrancar esta genia? A media voz. Arranca con la media voz. Clara. Muy clara. La verdad que es muy buena adicción. Si no, no podés estar, ser uno de los primeros. Hay chicos que quieren hacer carrera y no modulas. No clara, 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 clara. En la boca, sí. Por Dios. La sonrisa. Ya tiene la mirada. Eso es lo que tiene ella. ¿Qué tiene? La tibieza de, no sé, es como si fuera un terciopelo la voz. Cuando lo hace suave. Ahora vamos a ver cuando explote. Ya vamos a explote la canción, ¿no? Cuando suba. Cuando suba la canción. Bellísima. Bellísima canción. Yo me acuerdo. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba Liliana. Ay, es autónimo. Liliana Maturano. Pero no me acuerdo el nombre. Ay. El hombre que yo amo no le teme. Qué barbaridad. Hermoso, hermoso. Pero cuando ama lo estremece todo. Bueno, técnicamente, acá ya está bajando la laringe. Yo me acuerdo que ya lo hacía eso. Es un arma de doble filo. Bajar así va a ser tan oscura. La voz porque te puede quedar el sonido atrás. Cuando llega atrás no es sonido de... O sea, es sonido que no tiene el brillo de los resonadores. Ahí está. No tiene el brillo de los resonadores. No está el sonido mandado acá. Entonces te queda con escape de aire y con un sonido como si fuera entre algodones. Bueno, eso es. Está muy baja la laringe. Técnicamente. ¿Me importa? No me importa. No me importa nada. Es Miriam Hernández, viejo. A sacarse el sombrero. No corto. Te corto acá porque ahora va a arrancar seguramente el estribillo, si yo mal no recuerdo. Está la laringe muy baja y hace mucha fuerza con la laringe. No sé cómo estará cantando hoy por hoy Miriam Hernández. La otra traba que tiene esta técnica vocal es que cuando subís no podés seguir subiendo con una laringe tan... con mucho aire mandado a las cuerdas. No podés ser un belting muy alto. Porque ya vení con la laringe muy baja y ancha. Entonces. Vamos a ver cómo sube en los agudos. No me acuerdo si esta canción tenía agudos, pero... ¡Perfecto, perfecto! Igual esta canción tiene unos cuantos años. Vamos a ver cómo lo hace hoy a esto. Ella puede mantener esa voz por la juventud. Es casi ya a puro huevo. O sea, garra pura. Y eso aparte, está siempre con el coso que te cae de... Te cae de escape de aire, ¿no? ¡Espera que me tome un bosco de té que estoy de seco que parece un loro la lengua! ¡Sol! A few moments later... ¡Sol! ¡Sol! Es mi motivo, es mi propio sol. ¡Sol! ¿Entienden lo que les digo de la laringe? Esto marcó un estilo. Marcó su estilo. El estilo de Miriam Hernández. ¿Vos sabés qué es Miriam Hernández? O sea, no hay otra. ¿Quién va a hacer esa cosa? Nadie. Ella. Y en este negocio de la música, vos tenés que tener tu propio estilo. Y esa lo consiguió. Genia ídola. Aparte, miren el sexapil que tiene. La sensualidad. Pero sí, Bárbara, Bárbara. Tiene una gana él que lo toquete todo, Miriam. Pero cómo no. Ni se fue, ni se fue de escenario. Nada. Se quedó ahí para que lo meta a mano, Miriam. Muy buena potencia tiene. O sea, por más que tenga. Esto que yo te digo de la emisión vocal, que tiene muy baja la laringe, tiene una potencia. Bueno, para saber lo que pasó en la I, que es la vocal más difícil, le quedó con escape de aire. Pero bueno, cosas que pasan, cosas muy técnicas. No se olviden que este canal va dedicado a cantantes. Yo estoy desmenuzando la técnica vocal de grandes artistas. Y para que los chicos entiendan que nadie es infalible. Todos tenemos fallos. Todos somos humanos. Hay días que no nos sentimos bien y no nos salen bien las cosas. Porque podemos cantar mal un día. No digo en este caso. Pero yo estoy hablando de cómo se maneja un artista. Que vos no sos infalible tampoco. Todos tenemos nuestros días. Una genia. Y él, un partener de lujo. No sé qué pasó con él. No sé nada. No sé nada de eso. Durante años fue la cara de Viña. Déjenme en comentarios. Porque yo, la verdad, no recuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre. Y no sé qué pasó con él. Una barbaridad. Es una genia. Mirame Hernández. Por favor. Por favor. Ay, qué lindos que son. Hermoso. Muchas gracias. Hermoso. Los adoro. Me siento orgullosa de mi país. ¡Viva Chile! Pero viva, por favor. Qué divino, divino video. Se me puso la piel de gallina. Mirá. Qué bárbaro. No sé qué hacer con los botones. Y lo corto o no lo corto. No sé. Yo lo dejo ahí. Qué sé yo. Qué sé lo que Dios quiere. Ustedes saben que yo soy la tecnología. Y yo nos llevamos mal. Pero bueno. Así que bueno, chicos. Les mando un beso enorme. Espero que les haya gustado. Perdón, tú sabes que mi español está muy ratatá. Les haya gustado esta reacción y este pequeño análisis con todo respeto a esta gran artista chilena. Un artista de lujo que deja a Latinoamérica, pero siempre allá arriba. Bueno, chicos. Suscríbanse a este canal. Yo ya se lo dije. Pero eso lo repito más, por favor. No creo que no te diga este canal. Suscríbanse. Ponganle me gusta. Escriban. Hagan de todo. Este canal es tu canal también. O sea. Y siganme en las redes sociales. Mirá. Ahí tenés las redes sociales para que me sigan. En todas ellas. Porque bueno. ¿Qué más tengo que decirles? Bueno. Simplemente que los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Y bueno. Nos seguimos viendo. Sigan viendo mis videos. Aunque no. No tienen nada que hacer. Pongan un video mío. Así. Déjenlo así de fondo. Así escuchan gritos de un loco. Que están a los gritos. Sí. Soy yo. Y bueno, chicos. Los quiero mucho. Cha, 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 cha.